Buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Christian Berman, soy coordinador de comercio minorista de la Municipalidad de Rosario y bueno, en el marco del ciclo de webinars, hoy vamos a estar conversando algunos temas interesantes con especialistas que tienen mucha experiencia en lo que es la incursión de las empresas, organizaciones y comercios en el ámbito digital. Hoy tenemos el gusto de recibir a Daniel King y a Franco Bonis. Hola Daniel y hola Franco, los presento brevemente. Daniel King es fundador de Triptongo, una empresa que se dedica a estos temas de e-commerce y todo lo que tiene que ver con la venta digital, por ahí Daniel lo puede explicar mejor que yo, y Franco Bonis es fundador de BM Estudio, también un estudio que se dedica a estas temáticas digitales y ambos son miembros de la Comisión de CASE Litoral, que ahora, bueno, Daniel les va a explicar para que ustedes tengan presente la importancia de una institución como CASE, digamos que tiene representación en la provincia de Santa Fe y en Rosario específicamente. Así que sin mucho más presentación formal, les doy paso a Daniel y a Franco para que, bueno, nos comenten lo que tienen para contarnos en el día de hoy. Bueno, gracias Cristian. Muchas gracias. Vamos a estar hablando hoy sobre lo que es estrategia digital. Nos van a ver ahora las caras un rato como para que nos tengan presente, pero enseguida mandamos la presentación. Acá lo importante es el contenido. Este contenido lo hemos creado, Franco y yo, con lo que CASE Litoral, que es el grupo, digamos, de trabajo para las provincias de Santa Fe, corrientes entre ríos y misiones, en lo que es la Cámara de Comercio Electrónico de la Argentina. Bueno, acá se trata de bajar las mejores prácticas, tratamos de trabajar en conjunto con todos aquellos que están participando de lo que es el canal digital, ya sea empresas proveedoras de servicios, como empresas que están de alguna manera vendiendo por internet. Y esto no quiere decir únicamente con un carrito de compras, sino cualquier parte del proceso de trabajo que tenga que ver con publicitar internet, encontrar nuevos clientes, hacer algún tipo de desarrollo comercial entre empresas. Todo eso para nosotros es economía digital, aunque lo más visible generalmente va a ser las empresas que están haciendo comercio minorista directo, como podemos ver en cualquier evento de Hot Sale o Cyber Monday. Esos son los dos eventos más importantes de CASE a nivel nacional. Les paso el chivo de lo que es la web. Nosotros tenemos una página web que es kc.org.ar, KC es las dos veces con C, y en esa página van a poder encontrar información, mucha información de todo lo que es lo que se hace a nivel nacional para mejorar y para potenciar el comercio electrónico. Quizás lo más interesante es el informe anual. Ahí hay mucha información sobre qué es lo que está pasando año a año en Argentina con el e-commerce. Y hace poquito, para una semana, 15 días, se ha subido el nuevo informe que muestra lo que está pasando en el contexto de pandemia, contexto de cuarentena, todo lo que es COVID. Y estamos viendo un gran incremento, tanto en lo que es compras por parte de las personas que se ven imposibilitadas de salir, como de oferta por aquellos que han hecho una transformación digital acelerada para poder seguir trabajando, aunque sea a través de medios digitales. Así que los invito a entrar cuando tengan ganas. Después quizás Franco pone el link en el chat como para que sea más sencillo. Bueno, dicho eso, voy a arrancar compartiendo la presentación. Así nos ponemos directamente en el tema. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Están viendo todos perfecto? Bueno. La idea de este webinar es condensar un poquito todo lo que se vio antes y lo que se va a ver después en lo que nosotros llamamos una estrategia digital. Como ya dijo Cristian, mi nombre es Daniel King, yo soy fundador de Triptongo, una agencia de e-commerce, y además en este momento soy director de lo que es CASE Litoral. Franco, ¿querés comentar un poco lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu fuerte? Bien, mi nombre es Franco Boris, yo soy cofundador de BM Studio, que también es una agencia que hoy se dedica al marketing digital y al desarrollo de e-commerce particularmente. Nacimos como un estudio de desarrollo web y diseño gráfico y fuimos mutando a través del tiempo. Ya hoy cumplimos, este año cumplimos 12 años, así que venimos hace un tiempito en Rosario. Y además formo parte del cuerpo docente de UI y de Digital House, donde doy desempeño ahí dando cursos de marketing digital. Muy bien. Avanzamos, entonces. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento en que nos queremos lanzar a lo que es el canal digital? ¿Sí? O sea, posiblemente muchos de ustedes ya tengan una página Facebook o un perfil de Instagram, tengan algún tipo de presencia web que tenga que ver con, puede ser una tienda o puede ser también sitio institucional o no. Lo que vamos a tratar de ver es cómo aglutinar esos espacios y cómo pensar una estrategia que nos puede servir tanto para un momento embrionario como para cuando vayamos creciendo. ¿Sí? La idea es sentarnos, revisar bien qué es lo que estamos haciendo y para qué, y poder entender en el marco, digamos, de lo que es el canal digital, qué conviene hacer en un determinado momento. Lo que vamos a tratar primero es definir qué son las distintas tipologías web, luego nos vamos a meter en qué es, cuáles son las principales plataformas con las cuales estamos hoy en día pudiendo trabajar, cuáles son las que yo puedo elegir para mi negocio, qué tengo que tener armado antes de arrancar a pensar la estrategia digital, cómo hacer mi estrategia digital, y por último, una serie de herramientas útiles y buenas prácticas que nos van a servir para no tener que reinventar la rueda, aprender de los errores de los demás. Sobre todo, lo que tratamos acá de hacer es evitar un esfuerzo innecesario cuando ya hay técnicas, ya hay decálogos de procesos para realizar que están diseñados por personas que tienen más experiencia que nosotros, de los cuales podemos tomar para no arrancar de ser. Bien, nosotros llamamos tipologías web a estos lugares que forman parte de nuestro día a día y que nos van a servir para estar pensando nuestro canal digital. Es complicado porque muchos aspectos de estas tipologías son difusos, o sea, nunca uno tiene en concreto una herramienta que es solamente una cosa, generalmente es una cosa y hace dos o tres cositas de otra. Y además otra cosa, Dani, ahí digamos que estos espacios digitales, digamos que son algunas de las que estamos nombrando ahí, muchas veces fueron pensadas para una cosa y el usuario la terminó transformando para otra. ¿Quién iba a pensar que se iban a crear grupos de Facebook únicamente o que lo que más funcionaba era crear ese grupo de Facebook para la compra-venta de artículos? Entonces, bueno, ahí le fue dando una vuelta de tuerca el usuario para utilizarlo para lo que más lo necesita. Exactamente. Los usuarios van modificando las posibilidades que brinda una herramienta. La herramienta, hay un feedback ahí donde la herramienta ve que otras herramientas hacen otras cosas y lo agrega, o entiende mejor al público y va sumando características, o bueno, no sé. Hay múltiples variables que hacen que una red social se comporte de una forma, o una herramienta de mensajería implemente también dentro de una red social. Hay cuestiones ahí que son complejas, pero suban. Entonces, nosotros medianamente hicimos un listadito de estas tipologías, y estamos mencionando redes sociales por un lado, mensajería instantánea por el otro, correo electrónico, sitios web institucionales, tiendas online, blogs, marketplace, pero hay muchos más. Y acá generalmente lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver cuál es el uso primario de ese espacio. Entonces, le decimos a Facebook que es una red social, más allá de que tenga una funcionalidad de mensajería instantánea, porque nuestro imaginario está más presente como red social que como un mensajero. Lo mismo para lo que es Gmail, por ejemplo, que es uno de los servicios de correo electrónico que usamos nosotros más seguido, es básicamente un correo electrónico, más allá de que tiene instaladas un montón de otras herramientas que sirven para crear un sitio web o hacer mensajería instantánea. Nos basamos básicamente en lo que es el punto fuerte de ese espacio. Esto que vos decías de cómo combina una cosa de otra, porque la mensajería instantánea creada para justamente hacerle honor a su nombre instantáneo, de mandar algún tipo de comunicación, cortito y al pie, de esto, que un poco viene derivado de la parte de lo que eran los SMS anteriormente a lo que existía WhatsApp, y después vino WhatsApp y borró toda esa línea, y hoy se volvió casi una red social donde compartís de todo dentro de los grupos de WhatsApp, y quién podría decir que WhatsApp no es una red social cuando en realidad, por más que no haya sido creado para eso, o sus creadores no lo pensaron para eso, bueno, hoy el usuario lo terminó moldeando por medio del uso, o por lo que más cómodo le queda, utilizarlo de esa manera. Yo he visto, digamos, a clientes mandarles a sus proveedores un pedido de ferretería, digamos, que tiene una banda de artículos escrito en mensaje de WhatsApp, ¿no? Exactamente. O en un audio, en un audio decís, pero para eso está el mail. ¿Y quién dijo que para eso está el mail, digamos, no? O sea, le queda cómodo por ese medio de comunicación y va por eso. La necesidad hace que la gente se vaya adaptando. A ver, es súper interesante lo que vos decís del SMS. Acuérdense, los que tienen un poco más de edad, que antes para enviar un mensaje el proveedor te cobraba, o sea, vos tenías 50 mensajes gratis o 300 mensajes gratis, y después si enviabas un mensajito te salía plata. Y si te excedía mandabas dos. Y si te excedía mandabas dos sin darte cuenta al precio de algo de que pensaste que iba a mandar uno. Exactamente, y después te venía una cuenta de teléfono que era el doble de lo que vos calculabas. Todo eso entraba dentro de una lógica de negocio que cuando irrumpió algo como WhatsApp, y WhatsApp no fue el primero ni siquiera, hubo otros antes, pero WhatsApp fue el que se popularizó más rápido, cambió esa lógica de negocio. Hoy no vas a encontrar ninguna telefónica que te cobre por los mensajitos. Primero porque no pueden cobrar. Si pudiesen cobrarlo quizás te lo cobrarían, pero no hay forma de hacer el ida y vuelta. Entonces lo han convertido en un servicio que es gratis. Hoy cualquiera de las telefónicas te dice que tenés WhatsApp siempre, gratis, continuamente. No importa que te haya quedado sin internet. Y eso hizo que también dejaran de utilizarse las redes telefónicas para hacer llamadas. Ese tipo de cambio se va a ir dando todo el tiempo. Entonces lo que nosotros estamos mencionando hoy, en seis meses puede ser completamente distinto. Esto hoy lo tenemos más presente en el marco, digamos, de la pandemia, porque ha cambiado un montón de cosas, y hace seis meses atrás el escenario era cualquier cosa, era otra cosa completamente distinta. Entonces tengan en cuenta que lo que nosotros vamos a mostrar hoy como lo que se debe hacer puede cambiar de acá a seis meses, nosotros lo tenemos súper presente. Eso es, digamos, una de las condiciones que tiene el mercado digital, es lo que tenemos que lidiar, digamos, con eso. Y tiene que estar también esto calculado en nuestra estrategia digital. Por eso hablamos nuevamente de cuáles son los principales espacios digitales, y cuáles son los espacios digitales que nosotros elegimos. En esta parte de la presentación nosotros estamos viendo una serie de logos. Estos son espacios digitales que hoy conocemos y que pueden estar o no en uso. El primero es Instagram, el segundo es Facebook, el tercero es Twitter, estas son redes sociales, posiblemente las más conocidas. Entiendo que de los que estamos acá en esta charla tenemos al menos uno de esos activos. Instagram hoy está muy de moda para todo lo que es publicación de productos, porque con la imagen uno puede comunicar mucho mejor. Pero luego tenemos YouTube para todo lo que es videos, está WhatsApp que ya veníamos charlándolo, tenemos LinkedIn que es la red social para profesionales, es un entorno de vinculación que es eminentemente laboral. Uno no va a entrar a LinkedIn para pasar el rato, es más que nada pongo mi currículum, muestro qué estoy haciendo, comunico... Además de la red diseñada, la única red diseñada de las que normalmente conocemos, en diferencia de Twitter, Facebook o Instagram, que es B2B, pensada de negocio para negocio. Si tu empresa es una empresa que brinda servicios a otras empresas, bueno, muy probablemente LinkedIn te sirva muchísimo más que Twitter o que Instagram. Y eso se nota a veces cuando dices, che, me estoy esforzando muchísimo en crear contenido de valor y publicar y demás en Instagram, y no tengo estas reacciones o lo que llaman en las redes sociales el engagement o la interacción esperada. Y capaz que tiene que ver con que estás apuntando los cañones en otra red, ¿no? No porque esté de moda, me tengo que subir a ese colectivo, sino que, bueno, tendré que ver si realmente mi público lo voy a encontrar ahí. Capaz que para el uso personal está perfecto y para tu negocio no. Y tendremos que ir a LinkedIn donde podemos encontrar ahí, si soy una empresa que brinda, digamos, servicio a otra, seguramente pueda contactar y mandarle un mensaje, que esto era, es totalmente inviable, digamos. Por eso, para mí LinkedIn es una red que está fantástica, porque imaginen que vos querés saber el número de teléfono para poder llamarlo o el mail del gerente de, no sé, qué sé yo, la General Motors, porque vos vendés servicios que a la General Motors le puede funcionar. Entonces, digamos, en otra instancia tenés que estar como averiguando, preguntando a ver si alguien sabe quién es la persona y me puede facilitar el número. Y acá entrás a LinkedIn, buscás General Motors y te va a salir José Pablo, CEO o gerente o encargado de compras de General Motors, pum, le mandás un mensaje. Por lo menos tenés esa opción, después te lo podés no leer ni no responder, digamos, eso está clarísimo. Sí, pero de mínima entraste. De mínima, no sé quién es, tiene cara, ¿no? Sí, y además vas a ver el círculo con el que él trabaja, y vas a encontrar que hay otros gerentes de compras de empresas que podrían estar dentro del rubro en el cual uno es proveedor, podés seguir, digamos, a las empresas que esta persona sigue, como para enterarte también, noticias del mercado, y de repente uno entra con un objetivo, que era contactarlo para venderle algo, y terminás abriendo otros canales que son perfeccionamiento, otras ventas a otras personas, o no sé, análisis de mercado, encontrás un montón de información eminentemente laboral. Sí, esto tiene que ver, sí o sí, con el trabajo. No vas a encontrar muchos videos de gatitos, ni publicaciones que no tengan que ver con lo que la persona está haciendo de trabajo. No digo que esté mal, sino que hay como una especie de filtro que cada uno aplica, que en LinkedIn solamente sube las cosas que tienen que ver con la cuestión profesional. Hay otros espacios, como ya hablamos, Gmail, hay otras redes como Snapchat, ahora está muy de moda también TikTok, van a ir apareciendo cosas nuevas. Acá falta Behance, por ejemplo, para la parte de diseño y demás, que son sus porfolios, se pueden contactar con profesionales de ese palo. Bueno, son solo algunas de las que hay, que seguramente muchos lo reconocen, pero después hay millones y va a haber cada vez más de nicho, ¿no? Porque hoy se están creando cada vez más redes propiamente de nicho, que es donde está el fuerte de encontrar por ahí menor volumen de público, pero más específico, por lo cual van a generar mejor interacción. Entonces, digamos, bueno, se busca un poco eso. Bueno, y después nos metemos directamente en cuestiones de marketplaces para vender, como Mercado Libre, o el loguito que tenemos acá, entonces tengo el puntero activo, este está acá, perfecto. Esto es Tienda Nube, esto también tiene que ver con comercio electrónico, tenemos otra cosa que nada que ver con comercio electrónico, pero más o menos, que es Spotify para escuchar música, y acá hay artistas que sí están generando trabajo, ¿sí? Incluso Spotify pone conciertos que están cerca, o novedades que tengan que ver con la industria... Sí, la música, creo que. ...de la música, exactamente. En Pinterest podemos ver otro tipo de publicaciones también muy, muy enfocados a la imagen. Bueno, la cuestión es que estos son solo algunos, y que uno va a tener que ver en qué espacios quiere estar presente. Entonces, ahí viene la cuestión, ¿qué es lo que tenemos que tener en la cabeza al momento de crear una estrategia? Entonces, sí o sí, volvemos a lo básico. Esto funciona ya estés en el canal digital o en el canal tradicional, uno debe tener en cuenta la marca, o sea, qué es lo que nosotros estamos vendiendo, cuál es nuestro negocio, a qué público apuntamos, y cómo nos diferenciamos. Acá le dejo hablar más a Franco, que es el experto. Acá, digamos, en esta rueda fundamental, si voy a poner un negocio en internet, es cuál va a ser el valor agregado, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferenciación en relación al resto de la competencia? Pensemos que tener mi negocio online me permite expandirme mucho más rápido, y las fronteras, digamos, físicas se desdibujan, pero bueno, también quiere decir que tengo que competir con gente de otras provincias, de otras ciudades, o de otros países, que ya tienen más o menos tiempo que yo en el mercado, o por lo menos en el mercado digital, y bueno, entonces tengo que marcar cada vez más la diferencia. Internet, cada vez se está volviendo, digamos, internet como comercio, se está convirtiendo cada vez más, y es más fuerte lo que se ve en relación al servicio que al producto en sí, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué tendría que comprar, no sé, la ropa o la prenda o el calzado en una tienda y no en otra si, digamos, la marca es la misma? Estoy comprando, digamos, la misma marca de zapatillas o la misma marca de remera, digamos, ¿por qué elijo uno u otro? Y tiene que ver, digamos, con el servicio del valor agregado de esa empresa. Entonces, ahí hay que hacer mucho, pero mucho foco, y obviamente en el core de negocio decir, bueno, ¿qué vas a hacer, no? ¿A qué te vas a dedicar de forma online? Y por ahí el público es lo que va a determinar un poco los espacios digitales a donde voy a apuntar. Podés decir, bueno, dependiendo el público objetivo, o donde esté mi audiencia, es donde voy a tener que estar presente y generar imagen de marca y me va a determinar dónde tengo que abrir los perfiles de las redes sociales o estar en los marketplace determinados, ¿no? Entonces, si yo sé que mi público está en Instagram, y bueno, tengo que abrir Instagram. ¿Y qué? ¿Facebook no lo abro? ¿O Twitter no tengo que tener cuenta en Twitter? Y no, la verdad es que no hay obligación, digamos, de tenerlo. Y la verdad es que no hay cosa por ahí más compleja o más que tener una red social que uno no le dé bolilla o tenerla realmente desatendida porque todo el tiempo están sumando, se están abriendo redes sociales nuevas y se están, digamos, cerrando, dejando de usar otras. Así como tampoco está bueno montar en el negocio, y esto, digamos, atenti con esto, digamos, montar el negocio en la red. Sí. Me voy a montar mi negocio de vender no sé, N cosa por Facebook. Y entonces laburaste cinco años ahí, fuiste depurando el público, ya entendés cómo publicar, tenés mucha interacción, muchos comentarios, te va bien, te comentan, te compran, sos una fanpage reconocida, muchos seguidores, pim, pim, pim. De un día para el otro la gente se muda a Instagram porque es la nueva moda. Chau, te dejaron la página desolada, no te traccionan más, se fueron todos, tengo que hacer todo ese mismo, esa misma movida que me llevó cinco años, la tengo que volver a montar en Instagram con todo su lenguaje nuevo, ¿no? Digamos, que me lleva, me puede llevar muchísimo más tiempo. Entonces, digamos, utilizar las redes como espacio de tracción a mi propia tienda, a mi propio negocio, digamos, pero tratar siempre de llevarlos al lugar que juego de local, ¿no? Que es propio, por lo menos que más autoridad tengo, que sería, en este caso, no digital en mi sitio web y si no, mi local físico. Pero no montar entero el negocio en Facebook, sino, digamos, utilizarlos para atraccionar o atraer a la gente a ese lugar. Exactamente. Bien, entonces, esto que sabemos, digamos, que existe en el mundo tradicional lo vamos a llevar con una estrategia digital a justamente el canal online. Pero no lo vamos a llevar así porque sí, sino que vamos a definir objetivos que tengan esta característica, este lenguaje que ha popularizado Facebook, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es un objetivo SMART. SMART significa inteligente en inglés, y las siglas son para en inglés, pero nosotros la vamos a dar en español, es el objetivo debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, tiene que ser relevante a lo que yo voy a estar trabajando, y tiene que estar definido en un momento determinado, tiene que ser temporalmente definido. Porque nos pasa muchas veces que nosotros planteamos una estrategia con algo que es más que objetivo, una expresión de deseo. Por ejemplo, el ejemplo que estamos marcando acá, aumentar las ventas. Todo el mundo quiere aumentar las ventas, todo el tiempo, porque es, digamos, a donde vamos. Pero aumentar la venta no es un objetivo SMART porque no tenemos forma de chequear el resultado. lo que nosotros estamos proponiendo entonces es modificar estos objetivos que uno por ahí se pone para que cumpla cada una de estas etapas. Entonces, el ejemplo que nosotros damos es aumentar un 10% las ventas, eso es específico, durante el 2020, con respecto a las del 2019, tenemos un punto de comparación en el cual podemos hacer una medición. Necesitamos llegar a un 10% más con respecto al año anterior. El dato del año anterior lo tenemos, es 500.000 sin IVA. Nuestro objetivo en este caso es alcanzable porque si nosotros dijésemos un 90% de las ventas no es... Es totalmente irreal, digamos, porque pensemos que no tenemos objetivos smart, lo estábamos haciendo a pulmón, medio como nos salía, sin tenerle mucho seguimiento, lo hacemos de forma orgánicamente y generábamos eso, 500.000 pesos en todo un periodo. Bueno, ahora vamos a poner un objetivo, vamos a pulirlo y hacer acciones concretas para generar resultados concretos, pero un poco tiene que ser realista o por ahí irrelevante decir, no podemos saltar de 500.000 a 3 millones de la nada sin ir escalándolo, digamos, porque eso también va a generar frustración, entonces las redes y todos los espacios digitales nos van a ayudar, nos van a potenciar, pero bueno, no van a hacer el trabajo por nosotros desde ya y tampoco nos van a hacer crecer exponencialmente de la noche a la mañana, entonces obvio que todo el mundo se pone en negocio para tener rentabilidad, para ganar dinero, pero bueno, ir aumentando las cosas de a poco y potenciando y depurando todos los mecanismos para que todo el flujo del negocio esté lo más aceitado posible y que realmente los objetivos sean relevantes, que también es por ahí lo que aparece en la DR esta de Smart, porque si no, yo quiero que, no sé, digo cualquier cosa, digamos, ser el influencer número uno del país y que cuando la gente piense, qué sé yo, en lentes, porque uso lentes, hable de mi empresa, ok, sí, pero vos vendés zapatillas, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, el objetivo lo podés lograr todo, pero no es relevante para tu negocio, entonces, buscar eso, ¿sí? Y también esto del espacio temporal es fundamental, ponerse un lapso de tiempo para ir modificando, porque también eso es lo que tiene bueno la parte digital, que puedo ir modificando el rumbo y ir depurando en tiempo real casi las acciones que voy haciendo a partir de los objetivos, obviamente previamente pautados, me van a escuchar decir seguramente varias veces acá en esta charla la parte, digamos, de objetivo, estrategia y acciones, entonces, estas acciones que van a responder a una estrategia y que estas dos van a responder a un objetivo o a varios objetivos, digamos, que tengan un espacio temporal fijado para poder ir corroborando día a día y ir modificando o pausando y depurando y ajustando las cosas para poder llegar a esa finalización de ciclo que yo me propuse con el objetivo realmente alcanzable, digamos, la idea es superarlo, pero por lo menos mínimamente alcanzarlo y después de ahí sobre esa base que ya crecí, que ya sé cómo funciona, voy para arriba, porque siempre que termino un periodo y vuelvo a arrancar, nunca arranco desde cero, sino que siempre voy a arrancar desde la experiencia, digamos, esto también hasta cuando me salen mal las cosas, ¿no? Tengo un negocio, lo tuve 20 años, cierro, voy a ponerme otro negocio, no arrancás de cero, arrancás de 20 años para arriba, porque sabés todo lo que tenés que hacer, todo lo que no, por más que a veces cambies de rubro, hasta con eso, o podés aprender lo del rubro nuevo, pero toda la parte dura o del core del negocio, digamos, lo entendés. Entonces, recuerden siempre eso, cada vez que terminamos un ciclo, arrancamos con esa vara, ¿no? Y vamos un paso más hacia arriba. Nuestro ejemplo acá es un ejemplo anual, que eso es interesante para poder hacer planificación a largo plazo, pero así como estamos poniendo un ejemplo anual, se puede hacer un ejemplo mensual o cada 15 días. Y así como hacemos un objetivo que tenga que ver con ventas, puede ser un objetivo de alcanzar seguidores o incrementar la cantidad de me gustas, siempre vamos a utilizar el mismo tipo de objetivos smart, ¿sí? Vamos a tratar de decir, bueno, a ver, yo quiero tener más seguidores, bueno, ¿cuántos más seguidores con respecto a el periodo cuál? ¿sí? Vamos a tratar de decir, bueno, ¿y cuántos más seguidores? ¿Y un 10% más? ¿Un 15% más? Y ahí te hago un paréntesis, Dani, y decir, por ejemplo, en el caso de seguidores, ¿cuántos seguidores más? Pero previamente, habiendo tenido recontra depurado, por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? Porque si no, digamos, aumentaste, cumpliste el objetivo, digamos, te fuiste al triple de seguidores, pero esos seguidores no son clientes tuyos, porque vos no sos proveedor para ellos. ¿Sí? Entonces, porque tu estructura no está montada para eso, porque lo que consumen, digamos, o el volumen que consumen no es el que vos necesitás, etcétera. Entonces, tener definido el público es fundamental para poder generar el objetivo smart. Y por otro lado, pensar, digamos, también cuáles son los umbrales. Esto es umbral, porque si me paso, me puede sobrepasar la estructura, y ahí estoy también en un problema. Toda la acción se licúa, digamos, y esto pasa, por ejemplo, muchas veces, acá, digamos, Dani seguramente se re, porque nos ha pasado, en estas fechas especiales, como el Zero Monday, el Black Friday, y el Hot Sale, digamos, cuando las empresas, digamos, deciden formar parte, sin prepararse antes. Exacto. Entonces, todo lo que le capace, el volumen de facturación, o de venta, que tienen un mes, lo tienen en dos días, y vos decís, qué bueno, pero vos tenés una estructura pensada para llegar a ese volumen en 30 días, y no en dos. Y resulta que ahora tenés que salir a responder con tu misma estructura, tenés que salir a responder con todas esas ventas, digamos, embalar, enviar, atender a los clientes, hacer el seguimiento de los pedidos, todo lo que sea. Te sobrepasa el volumen de ventas, porque no estabas preparado, y porque no te habías fijado un objetivo de decir, che, mirá, queremos tener hasta tantas ventas, es nuestra primera experiencia, porque sabemos que hasta este umbral no podemos responder. Y empezás a no poder responderle al cliente, y los pedidos salen mal, te confundís, se lo manda a otro cliente, el envoltorio llega roto, te perdiste de pasar el número de traqueo al cliente, millones de problemas. Desgastás a tu equipo, problemas internos, entonces todo eso te termina restando. Te sumaste a un programa para potenciarte, porque tu objetivo, Omar, era aumentar las ventas, y resulta que ahora, digamos, va para atrás. Te salió tan bien que te perjudicó. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque te pasó la estructura, digamos, te sobrepasó. La A de alcanzable es tanto para bien como para mal, digamos, tiene que ser algo que pueda ser aumentado en consecuencia a lo que uno le puede dar. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno, ha pasado, digamos, época ahora actual de pandemia, ¿no? Claro. Nuestro rubro principalmente creció muchísimo en consultas, digamos, porque muchos negocios se reinventaron y demás. Y ahora que llega un punto que se hace un cuello botella. Porque, digamos, decís, qué bueno, estoy teniendo más trabajo, podría, pero yo en el momento la estructura está trabajando al 100%, no podés tomar más trabajo. Entonces digo, bueno, pero tengo que aumentar la venta. Entonces decís, vamos a decirle todo que sí, pero después eso es perjudicial y termina siendo netamente negativo. Exactamente. Bueno, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros vamos a tener en el canal digital distintos tipos de usuarios que van a encontrarse en diferentes momentos. Esto que vemos ahora en pantalla, el funnel de conversión, es una tipificación de lugares donde se puede encontrar el usuario en algún momento. El primero es el de conciencia, o sea, reconocer la marca. Luego va a estar en un momento de consideración, donde ya conoce tu marca y está viendo si te compra o no. Si eso avanza, ya va a haber una intención de compra, entonces posiblemente tengamos al posible cliente en nuestra web haciendo alguna consulta, llenando el carrito, y luego comprando en nuestra web o en cualquier otro canal que nosotros dispongamos. Hay mucho de enfoque en esas tres, pero luego tenemos otras dos, que es la de retención y fidelización. Todos estos son momentos donde vamos a estar trabajando con nuestra estrategia digital. Y además esto, digamos, que hablábamos de los objetivos, tiene que ver que tengo que crear un objetivo por cada una de estas etapas, que tampoco son lineales. Es decir, supongamos que arranco mi negocio de cero, sí, el primer ciclo va a ser lineal, pero después en el día a día voy a tener gente que está en una etapa de conciencia, no público objetivo, no mío, que está en conciencia, otra gente que está en consideración, otra que está en intención, y tengo que ir retrabajando y teniendo objetivos por cada una de las etapas y además estrategias y posteriores acciones para atraer, digamos, para generar el goal o la conversión en cada una de esas etapas. Partamos de la base que el estadio normal es desconocimiento de mi marca, entonces, ¿qué voy a hacer para captar la conciencia de la gente? Digamos, que conozcan mi marca, estas son las famosas campañas o acciones para aumentar el alcance de mi marca, que se exponga más y cada vez más al público objetivo para que cuando piensen que quieren comprar algo aparezca como una de las posibles opciones de compra mi marca, que sería la parte de consideración, tengo que comprarme una computadora, bueno, que haya estado, que yo indirectamente todo el tiempo haya estado estimulándolo para que se acuerde mi marca y que relacione, digamos, mi marca con la venta de computadora. Y obviamente la intención es normalmente lograr la transacción comercial de SEA que podría ser en el caso de productos, el pago de ese producto, digamos, compré una computadora, puse la tarjeta de crédito y espero que me llegue, o en el caso de servicios, una conversión sería lograr una consulta o una solicitud de presupuesto o lo que sea, lograr que entre a mi sitio web y me genere esa acción de valor para mí. Generalmente, la mayoría de los casos termina ahí y vuelven a utilizar o a generar objetivos y acciones para estas tres etapas. Y la de retención y fidelización pareciera ser que son como más complejas y las dejan de lado, pero la realidad es que una etapa de retención o de fidelización que son gente, digamos, la retención es generar la recompra de alguien, ¿no? Alguien ya me compró y hacer que me vuelva a comprar. La verdad es que me parece que no hay nada más, entre comillas, ¿no? Fácil, tentador y barato que hacer que una persona me vuelva a comprar si ya me compró y le fuera bien. Porque, digamos, no tengo que volver a gastar la energía de convencerlo de que mi marca es la mejor o que mi servicio es la mejor. Esta persona ya me compró, ya lo ratificó, ya lo vivió. Si yo levanto el tubo de teléfono o le mando un mail con los productos seleccionados o ofreciéndole algo, pero a una persona un mail que sale un centavo de dólar y esa persona me puede volver a comprar porque ya conoce, ah, mirá, está la gente de tal, mirá, qué buena, se compromete, yo tuve un problema, pero me respondió o me resolvieron las cosas o no, me llevó muy bien, el servicio es excelente, ¿no? Entonces, en general, la recompra. Y por otro lado, y por otro lado, en el caso de la fidelización, lograr que la gente sea evangelizador de mi marca es como la meca, ¿no? Que se peleen, digamos, entre amigos, decir, no, tal marca es mejor, esta como la lucha que te compras un Samsung o un iPhone, ¿no? La gente que es fan de Apple, digamos, se tatúa el Apple y va a todos lados y no le importa que le digan si se calienta o no la batería, si le bajan, y Apple, lo mismo para Nike, Adidas, digamos, no es cosa mejor que eso. ¿Cuánto te cuesta a una persona que es fiel a tu marca venderle un producto nuevo? Absolutamente nada. Tipo, Apple mañana saca, qué sé yo, la gorra, el iGorra, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gente que es fanática de eso se lo compró ni preguntó para qué era. Y si lo llevamos a ejemplos más terrenales, la carnicería que más te gusta, o sea, yo he presenciado debates en asado sobre cuál era la carnicería a la que hay que ir a comprar, entonces, y tiene mucho que ver con el tipo de producto que estás vendiendo y la atención que te dan, sobre todo la atención que te dan. Muchas veces que una persona te pueda asesorar que te diga realmente qué es lo que estás necesitando en el momento de hacer la compra es más importante que el producto en sí. Entonces, todas estas cosas son cosas que podemos trabajar, ¿sí? En el canal digital es más complicado porque no lo tenemos cara a cara, pero hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para esto y esas son las cosas que vamos a revisar. Bien, devolví un segundo para atrás que justo acá Florencia había levantado la mano, no sé si tiene habilitado para escribir o hablar, a ver si tiene alguna consulta en particular, la verdad que, perdón, no sé si lo había levantado antes en otra diapo, capaz que era una consulta anterior, pero como para chequear, digamos, esto. ¿Pueden utilizar el chat público para hacer sus preguntas? Ahí los podemos leer y se las comentamos en vivo. Perfecto, listo. Entonces esperamos que Flor ahí comente. Así que, digamos, recordar que el canal es importantísimo para poder crear los objetivos por cada una de las etapas, no es solo un objetivo, ¿ok? Porque si no, siempre nos vamos a fijar en el objetivo de vender más. Y vender más solo le podemos vender a aquella gente que ya nos compró en el caso de la retención, pero que hay que armar una estrategia y acciones puntuales para eso, o la gente que está interesada ya en comprar, pero la gente que no me conoce, ¿qué hace? No le puedo mandar a la gente que no me conoce, aprovecha y compra ahora, pero ¿quién so? ¿Qué haces? Entonces, bueno, pensar estrategias y acciones junto con los objetivos para que, ¿en qué etapa está del funnel de conversión esta persona o este usuario? y ¿cómo lo ataco en el mejor sentido para lograr el objetivo? Entonces, ya ahí se empieza a complejizar un poco. No es solo la venta, es una consecuencia de todo un recorrido que el usuario vivió, digamos, y tenemos que acompañarlo mientras más agradable sea ese recorrido, porque para nosotros ese viaje que emprende el usuario, lo que le llaman el Customer Journey Map o el viaje del cliente donde va interactuando con nuestra marca en diferentes estadios, digamos, porque atraviesa todo este funnel de conversión y aparecen, digamos, se conecta con la marca con diferentes medios, como por ejemplo en las redes sociales, a través del email, a través de campañas de Facebook, de Google, o lo que sea, a través de todo eso va teniendo puntos de conexión con nuestra marca, pero también tiene puntos de roce o puntos de dolor que tenemos que tratar de apaciguarlo, por ejemplo, llegar a una página que te dice descargate el libro gratis de, no sé, las mejores recetas del 2020 y cuando lo vas a descargar te pide el mail, decís, apá, te tengo que dejar el mail, digamos, ahí, pero si toda la experiencia anterior fue buena, te ponemos molestas, tomá, te dejo el mail, no pasa nada. Obvio que llegar al punto de pagar para el cliente, bueno, sí, obvio, es un punto de dolor, ¿a quién le gusta pagar las cosas? O que llegas a la última instancia y que te digan que el envío vale 500 pesos. Pero el producto vale 400. Entonces, digamos, el no haberlo comunicado antes a eso te puede hacer que el carro te quede abandonado porque el punto de dolor fue tan grande que la persona dijo, me voy. Ahora, si lo vas acompañando y todo eso es, toda esa instancia es más fructífera para los dos, bueno, la venta que va a ser el resultado final que uno tanto espera, pero que tuvo que haber atravesado por todos los demás estadios, va a ser mejor, digamos, y voy a tener un posible cliente que con muy poco esfuerzo lo voy a retener para la recompra o que sea, digamos, fiel a mi marca. Bueno, dicho eso, vamos a ver cómo diseñar una estrategia simple, esta estrategia no me va a implicar gran cantidad de recursos, pero sirve como mapa para hacerlo en cualquier otra situación. Básicamente tenemos cuatro puntos, primero es la selección de espacios, vamos a revisar de los espacios disponibles cuáles vamos a usar, luego vamos a ver cómo integramos cada plataforma que seleccionamos, vamos a planificar y crear contenido que vamos a enviar en cada una de estas plataformas de una u otra manera que tenemos que tener bien presente, y vamos a ver cuál es la estrategia de tráfico, es decir, cómo vamos a hacer que la gente pase de un lugar a otro de la mejor manera posible. Importantísimo es el hecho que el canal digital nos va a dar estadísticas de todo esto, ¿sí? Entonces, el alcance de nuestra estrategia va a poder ser medido en todo momento, esto es prácticamente en tiempo real, ¿sí? Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es tomarnos el tiempo de entender qué indica cada métrica y cuáles son las métricas que nosotros vamos a tener que estar revisando periódicamente. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, nosotros vamos a planificar ahora una estrategia, ¿no? Y como decía Franco, la clave acá es ser minimalista, menos es más. Entonces, supongamos que nosotros vamos a estar vendiendo productos físicos, ¿sí? Vamos a vender remeras por internet. En este ejemplo lo que vamos a seleccionar es la red social Instagram para hacer todo lo que tenga que ver con posteos a mi posible público. Vamos a utilizar WhatsApp como mensajería para el ida y vuelta de consultas y vamos a publicar nuestros productos en Tienda Nube. Este es uno de los miles de posibilidades que hay, ¿sí? Y lo estamos mencionando únicamente a modo de ejemplo. Ustedes pueden armar la que les guste. Habiendo seleccionado los espacios, tenemos que ver cómo vamos a hacer esa integración. ¿sí? Entonces, planteamos en el papel este flujo. ¿sí? Vamos a tratar de hacer que nuestra comunidad en Instagram lleve tráfico a nuestra tienda online. ¿sí? Y nuestra tienda online se va a va a presentar el canal de WhatsApp como un canal de consultas. Ese canal de consultas a su vez va a hacer que nosotros podamos derivar nuevamente tráfico a la tienda online. Como WhatsApp ahora también tiene la posibilidad de enviar historias y hacer un tipo de publicación que le llegue a todo nuestro público, vamos a utilizarlo también como generador de tráfico para que el público vaya a la tienda. en estos tres espacios, estos tres canales tienen sus pros y sus contras para cada una de estas cosas y entonces lo que estamos haciendo es mezclarlos para potenciarlos. ¿sí? ¿Podríamos vender directamente por Instagram? Podríamos, pero es más incómodo hacer algún tipo de planificación post-venta en Instagram. Instagram no tiene hoy en día una herramienta específica para ver si alguien me compró más de una vez, para generar algún tipo de comprobante de la compra, para hacer promociones que no tengan que ver con el posteo en historias o en o en el contenido de Instagram. Promociones o reglas de venta, ¿no? Reglas de venta no tiene nada. Exactamente. Te vas dos y el tercero te lo reba a mitad de precio o sumás esto y te metes en el carrito un regalo sorpresa. Sí, o implementar un bio a través de OCA, por ejemplo, o de correo argentino. La tienda online funciona de esa forma. Digamos, te deja hacer un montón de cosas más que son específicas de la venta. Entonces, sumamos estas tres y armamos este circuito. Esto tiene que estar primero presente en nuestra cabeza antes de poder llevarlo a la práctica. Perdón, Dani, mirá, acá, digamos, un segundo para atrás. Acá, volvemos en este gráfico al funnel, ¿no? Vamos a interpretar el funnel este de conversión en este gráfico. Ahí aparece el loguito de Instagram, comunidad. Para generar comunidad, yo tengo que dar a conocer a mi empresa. Entonces, voy a tener que generar campañas o generar un objetivo de generar mi público objetivo, digamos, que me siga en Instagram, entonces voy a generar una campaña de alcance. Voy a generar acciones para que la gente me siga en Instagram. Entonces, ahí está la primera etapa del funnel de consideración, ¿no? Generar la comunidad. Que la gente me conozca, ¿sí? Y que sea una opción, si se quiere, y unimos las dos de consideración y conciencia y generen las dos en mi cuenta de Instagram. generar tráfico a mi sitio web es todo un mecanismo, digamos, ¿no? Es todo una estrategia y tengo que armar las acciones correspondientes para generar tráfico y que se dé, si se quiere, la etapa también de conciencia y de intención para generar el tráfico. Decirle, bueno, ahora ya encontré dónde están mi público, que es en Instagram. Los agrupé y ahora todos esos me siguen y están en mi página. Bueno, tengo que lograr por algún artilugio que se muevan y trasladar, digamos, todas las ovejas a mi sitio web para ver si dentro de mi sitio web hay algo que realmente le interesen y me compren. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la etapa de conciencia y de intención. La parte de tienda online donde ya, digamos, compren y demás, está la etapa de intención y cuando van a WhatsApp donde hago la atención y el post-venta y qué sé yo, empiezo a trabajar una etapa de fidelización. ¿No? Tenemos estadios donde trabajan totalmente diferentes con diferentes acciones y estrategias. Exacto. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, para empezar tenemos que tener una estrategia de contenido y comunicación que es lo que comentaba Franco. Vamos a elegir un tipo de contenido que podamos crear, que lo podamos hacer nosotros, que tengamos control sobre eso, fotos, videos, historias, lo que fuera. Nos vamos a adaptar al formato de la red que elegimos, ¿sí? Esto es súper importante, es un detalle que a mucha gente se le pasa por encima, pero no podés hacer una imagen para Facebook y mandarla a Instagram y a WhatsApp así automáticamente, porque generalmente queda mal. Los tamaños que se usan para cada uno de los espacios son diferentes, entonces se nota enseguida cuando uno le pifió, digamos, al formato. Vamos a estar viendo qué es lo que están haciendo los demás, gente que a nosotros nos guste, ya sea la competencia, como influencers, comunicadores en general. Vamos a estar viendo cómo trabajan la imagen, cómo trabajan el ritmo, digamos, de la publicación y vamos a empezar a ver cómo podemos crear algo nuevo con nuestra propia impronta dentro del producto o servicio que nosotros estamos tratando de promocionar. Esto va a ser con lo que se llama storytelling, vamos a estar creando una historia alrededor de nuestro producto y vamos a estar aprovechando los temas que se estén hablando. Esto puede ser específico de un trending particular de una red social como puede ser acordarse del día del padre, el día de la madre, el hot sale, el cyber monday, etc. Es súper importante tener en cuenta cómo viene la red social en este momento cuando uno está tratando de comunicar a alguien. Es importante tener todo eso en claro pero hacerlo desde nuestra propia voz. Cuando nosotros decimos tener nuestra impronta es ver cómo nos comunicamos nosotros, qué personalidad tiene nuestra marca y llevarla a la red social. Nuestro público está acostumbrado a que nosotros le hablemos con determinado lenguaje que es el que nosotros manejamos. Hay que ser cuidadoso de llevar ese lenguaje a la red porque si no va a haber una disonancia en ese sentido y vamos a tratar vamos a tener digamos una respuesta negativa si no nos mantenemos en nuestro propio lenguaje. Sí, además esto tiene que ver un poco con el público objetivo seleccionado si mi público objetivo es N tiene ciertas características bueno me tengo que adaptar y ser uno más un poco de eso entonces por ejemplo el diario de la nación es un diario al igual que crónica pero los dos comunican de forma distinta los dos hablan de forma distinta y claramente tienen públicos a los que apuntan totalmente distintos y los dos son diarios dan información entonces bueno te gusta más lo amarillista lo ácido lo que sea bueno vas a seguir a crónica y si por ahí querés otro tipo de información un poco más neutral o lo que sea bueno capaz que vas a consumir la nación o cualquier otro entonces como ese tipo de público al que sigue se siente identificado la gente que sigue a crónica se siente identificado en cómo habla porque o en el tipo de humor que tiene porque lo comparte en el momento que yo no tengo digamos una conexión con mi público con mi audiencia estoy al horno digamos estoy al horno y tiene que ver un poco con esto generar la empatía con el otro para poder conversar que es lo que se busca lo mismo pasaría digamos si voy a buscar en el caso volvemos al ejemplo de LinkedIn voy a voy a mandarle un mensaje a un encargado de compra y demás bueno tendré que hablar con el tono de lo que representa la empresa que tengo a la que formo parte tampoco puedo hablarle como lo haría Franco en un asado porque no da entonces bueno buscar eso buscar cuál es el tono la personalidad que tiene la marca y cómo conecta o cómo empatiza con sus usuarios Daniel y Franco los interrumpo un minutito nos quedan tres minutos para completar la hora del webinar por si quieren ir haciendo el cierre y todos aquellos que quieran preguntas para aprovechar ahora y sacarse sus dudas nos extendimos un poco así que vamos a pasar esto un poco más rápido lo importante de esta estrategia de comunicación es que tiene que estar planificada entonces cuando estemos usando la red social vamos a estar tratando de hacer uso de estas herramientas que nos permiten planificar una agenda con tiempo si podemos hacerlo todo el año mejor entonces no es que uno toma un contenido y lo carga en la red social y ya está eso lo podés hacer cuando estás hablando con tus amigos en Facebook pero si estás haciendo algo que tiene que ver con promocionarte en las redes necesitas definir qué frecuencia lo vas a usar vas a necesitar luego ver cómo viene la respuesta de estas publicaciones vas a encontrar que tenés una mejor reacción a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde esto depende mucho del rubro y depende mucho de lo que uno quiera comunicar estos mejores momentos para publicar vienen siempre sí o sí de la mano de las estadísticas y vamos a estar sacándole el jugo a herramientas que nos permitan programar publicaciones después cada tanto vas a poder hacer una publicación esporádica pero lo interesante acá es tener una agenda de publicación planificada y otra cosa a tener en cuenta que nosotros lo marcábamos ahí en la interacción con Whatsapp es que vas a necesitar tener un canal de atención al cliente y que ese canal de atención al cliente sea respetado dentro de esa estrategia si nosotros definimos que contestamos por Whatsapp derivarlo a Whatsapp ahora los usuarios quieren preguntar por el lugar que más cómodo les quede entonces hay que ser de mente abierta como para poder adaptar nuestra estrategia a lo que nuestros usuarios están buscando saquémosle el jugo a todo lo que tenga que ver con bots para respuestas recurrentes a una página web de preguntas frecuentes a todo lo que tenga que ver con automatizar el pedido de información y la otra también es tratemos de darle al usuario la información que necesita antes de que nos la pregunte en una red social es interesante crear una interacción pero en un sitio web si uno no pone precio y pone un botón de preguntar precio está jugando en contra de lo que serían las reglas de unicomers para cada situación hay que tener pensado un plan de acción nos van a criticar públicamente alguien en el chat puede insultar entonces hay que siempre quedarse dentro del rol institucional que estamos cumpliendo hay que saber que eso puede pasar pero que la red es muy impersonal en ese sentido entonces hay gente que se anima a hacer cosas que cara a cara no haría y tenemos que tener en cuenta qué es lo que diríamos nosotros en ese momento nuestra estrategia de tráfico va a estar básicamente planteada para buscadores y redes y entonces acá repetimos tenemos que ver a qué personas le vamos a hablar este es el público objetivo hacer nuestros mensajes claros y si vamos a tener un presupuesto para invertir en anuncios revisar que ese presupuesto esté cumpliendo con los objetivos smart que estábamos planteando al principio así que básicamente vamos a hacer anuncios en buscadores y redes sociales e email marketing para email marketing nuevamente hay que evitar spam hay herramientas de email que son muy buenas para todo este tipo de de trabajo no manden mails uno a uno porque o un mail a mucha gente a través de su correo electrónico porque eso es súper impreciso digamos no podemos saber quién leyó o quién abrió así que trabajen con herramientas de email marketing que hay un montón y nuestro contenido que sea personalizado es mejor no enviar nada a mandar un mail que es genérico y a gente que no le va a interesar trabajemos esto a conciencia les dejamos acá también un listado de herramientas que se pueden utilizar para cada uno de estos pasos son algunas que nosotros usamos en nuestro día a día pueden consultar otras entonces por ejemplo en creación y edición de contenido nosotros usamos Canva pero si uno hace una búsqueda por herramientas de creación y edición de contenido en Google va a encontrar un montón se traten de ver cuál es la que se ajusta al estilo que más les gusta y volvemos a el repaso esto es tener objetivos smart saber a qué espacio a qué audiencia les voy a estar hablando nuestra personalidad y tono de marca en toda la comunicación busquemos a nuestro público objetivo y generemos esa conexión hagamos contenido de calidad y más que nada innovemos vamos a hacer algo que posiblemente no funcione bueno estuvo bien nos sirvió para aprender probemos otra cosa acá no hay una receta a seguir siempre estamos inventando y creando cosas nuevas muy bien y con eso termine la presentación no sé si Mica vos tenés alguna pregunta ahí perfecto chicos parece que estuvo súper claro porque hay pocas preguntas lo importante para remarcar es que siempre es necesario tener una estrategia de comunicación para cualquier campaña que queramos hacer sobre todo en redes sociales cuando hay tanta cantidad de redes sociales y que cada una tiene un uso distinto más que nada consultarles a ustedes cuáles son vimos varias redes sociales cuáles creen que son las principales que no le puede faltar a ningún emprendedor o empresa yo creo que la red va a ser muy dependiente digamos del público objetivo hoy la mayoría están en Instagram sí están en Instagram los que vienen de hace ya tiempo también están en Facebook pero no sé no me arrimaría decir si realmente están en el lugar correcto hay empresas que sí y me parece que hay otras que están desatendiendo por ahí territorios o lugares o espacios digitales que me parece que serían mejor para su negocio como por ejemplo esto que hablábamos de LinkedIn que mucha gente por ahí le tiene el ratio a utilizarlo porque o no se entiende bien o es nuevo parece que no tiene no tiene mucho mucho auge y bueno por ahí se pierde en el B2B que por ahí es el más complejo se pierde el estar en un lugar que es de fácil acceso para poder hacer negocio con otras empresas En mi caso en particular nosotros en Triptongo hacemos campañas en Facebook en Google y en Instagram pero yo estoy muy activo en LinkedIn y las el tipo de interacción que tenemos es completamente diferente ¿sí? Yo en LinkedIn tengo este trato más B2B entonces no solo estamos llegando nosotros a nuestros potenciales clientes sino que estoy siempre en contacto con partners o con colegas que están en búsqueda de algo de algo similar entonces ahí encontrás digamos otro tipo de interacción ¿sí? y podés también incluso tomar nuevas ideas yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de proyecto que uno tenga en lo que es servicios a mí me parece que LinkedIn es fundamental para la la promoción ahora para el uso normal digamos obvio que hoy si la estrategia había es de branding por ejemplo Instagram ahí está en Instagram porque una empresa que te topaste con un banner en Google navegando leyendo el diario te aparece un banner conoces esta empresa que hace tal cosa que se yo le das click abrís la web todo bien que se yo y no tiene perfil de Instagram hoy qué sé yo era como en los 90 una empresa que te llame o que te quiere ofrecer servicio y no tenga un teléfono fijo ¿viste? como que el fijo en otra época era como significaba que había una empresa atrás que había un local había algo que y hoy no sé ¿viste? o las empresas por ahí que te mandan emails de email marketing y la cuenta no es corporativa ¿no? hace un poquito de ruido hoy en 2020 pero bueno bueno justamente Hernán nos dice Instagram primero y Facebook en ese orden en su opinión y Carla nos pregunta ¿sería negativo usar Pinterest y tener tableros con imágenes de otras marcas u otros productos? y si tu público está en Pinterest por ahí sí estaría bueno que tenga tus productos ¿no? y estar ahí sin el uso personal por ahí la dinámica de Pinterest es recopilar fuentes de inspiración ¿no? un poco funciona eso el ideal sería que o me parece que tu objetivo sería que la gente tus usuarios utilicen tus productos para formar sus tableros es decir vos que tus productos formen parte de los tableros de tus usuarios eso sería como lo mejor ¿no? que más que vos haga el popurrí bien perfecto bueno Cristian te dejo la palabra para que des el cierre al taller volvemos a resaltar la importancia ¿no? de tener una estrategia de comunicación en todo lo que queramos transmitir a nuestro público siempre pensando en un público objetivo bueno muy interesante lo que pudimos repasar hoy con Daniel con Franco gracias gracias Mika por la asistencia técnica a Don Webb por brindarnos esta posibilidad de generar este seminario web también agradecerle a ADE la asociación de dirigentes de empresa a la asociación de profesionales de marketing a la CASE que bueno acá tenemos a representantes oficiales de la CASE litoral y bueno la idea es a lo largo de estos distintos webinarios darles herramientas concretas con profesionales consultores o especialistas destacados y bueno quedamos a disposición por si consideran que algún tema no se ha abordado hasta el momento y les parece que sería importante realizarlo nos pueden escribir por las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico también bueno por el chat o bueno con el grupo de Don Webb también estamos en contacto y bueno esperamos en futuros encuentros poder seguir dándole a ustedes herramientas concretas para que bueno puedan aplicarla en sus empresas en sus comercios muchas gracias a los opositores muchas gracias a Nicodela y a todo el equipo de Don Webb gracias hasta luego gracias a ustedes estén bien hasta luego gracias gracias